Ya faltan pocos días para la elección más grande en la historia de nuestro país. Quiero agradecer a los miles de ciudadanos que de manera voluntaria van a cuidar una casilla por parte de nuestro movimiento. Gracias por dedicar ese domingo a ser patria, a cuidar el voto del pueblo de México. Quiero invitar a toda la ciudadanía a salir a votar, que hagamos una jornada alegre, pacífica, donde triunfe nuestra democracia. También es responsabilidad de todos convertirlos en guardianes de nuestra democracia. Por eso los invitamos también a denunciar cualquier intento de extorsión, de compra de voto, de intimidación, de guerra surcia, de manipulación, en el sitio defiendelaesperanza.mx o enviando un whatsapp al 5535-150070. En la cuarta transformación, el pueblo manda. Que la gente decida libremente.